¡Vaya, vaya, vaya! ¡Pero si es Henry! No actúes tan extraño, viejo amigo. Ha pasado mucho tiempo desde que volviste a casa. Sé que observas, aunque no creas, pues un dibujo vale mucho y mira quién lo ha de hacer. Mi celda me librará si la tinta se escurrirá. Si tienes miedo, anímate y ya, ¿de qué otra forma aquellas sombras lograrás satisfar? Ahora te haces asombrar y las mentiras vas a apreciar. De los postes y las cintas hay que rotar, una nueva dimensión y tu destino sellar. Todos los años olvidados, solos y desolados los hicieron odiar. Y ahora no debes pagar, tengo mil cosas que decirle a alguien como tú. No esperas tú, egoísta Henry, somos los que te dejas atrás solo para olvidar. No hacen endear, es tarde para eso ya. Ahora la tinta correrá, será tu tiempo de rezar. Esto es un show infernal, en primera fila. Soy bienvenido, te fuiste por tanto tiempo. No más bocetos, todos siniestros. ¿Cómo es que tanto habrá pasado desde que nos dejó? Amigo, descubre los cosecharás, todos tus pecados. Quizás al parpadear verás que nada es real, pero al cerrar los ojos, tu muerte es el final. Haz tu elección y yo no escucharé tu voz y apareceré el final. Al llegar, no lo podrás borrar. Tengo un millón de recuerdos que son de dolor y así color como los demás. Pensaste poder escapar, pero debes pagar. Y al buscar, seré yo quien reirá. Ahora la tinta correrá, será tu tiempo de rezar. Esto es un show infernal, en primera fila. Gente, bienvenido, te fuiste por tanto tiempo. Y así, al cerrarse el telón, verás lo que trajo tu elección. Tuvo que acabar así, de haberte quedado aquí. Todo y hasta más, pudo prevenirse, pero... De los postres y las cintas hay que brotar. Una nueva dimensión y tu destino sellar. Todos los años olvidados, solos y desolados, nos hicieron odiar. Y ahora no se despaga. Tengo mil cosas que decirle a quien como tú, nos verá tu egoísta dream. Somos los que llegaste atrás, solo para olvidar. No temen dar, es tarde para eso ya. Ahora la tinta correrá, será tu tiempo de rezar. Esto es un show infernal, en primera fila. Gente, bienvenido, te fuiste por tanto tiempo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!